¿Quieres obtener casas de CSGO? Vámonos a HellTV.store Abren casas y ganan tus esquinas de sueño Usa el código en la descripción de la video para un bonus de depósito Un lindo comentario a mí también me sirve Pero bueno, para arrancar con el primer tip del día de hoy Les voy a estar mostrando un wallbang que es muy importante Que seguramente no lo sepan y que les puede venir muy bien Para sorprender a los rivales, obviamente a su compañero de equipo también El wallbang consiste en intentar de igualear al CT que se encuentra en Sandwich Desde caverna o desde Tetris también se puede La referencia es bastante vaga si nos posicionamos en esta plataforma de caverna Nos chocamos contra la pared Clavamos mira hacia Sandwich Y tiramos más o menos ahí amigos Es que en realidad depende de mucho donde se posicione el CT Pero más o menos apuntando, esta es la referencia Ahí Vamos a wallearlo, fíjense, traspasa la caja y el CT muere Otra forma de poder wallearlo también es desde acá, desde Tetris Usando incluso un AK-47 Imagínense que están acá en Tetris Y escuchan que hay unos sándwiches que bajan de cabecilla para sándwich Se posiciona acá, fíjense que hacemos como un escaloncito Tuk De vuelta lo mismo, el fondo de la caja Y ahí a tirar Ahí de pedejero A dormir la siesta Bueno lindos, ya que estamos con el AK-47 Les voy a estar comentando un tip que les puede ser muy útil Y que no muchos saben que es que cuando spameas un AD muy rápido O sea, tiene que ser muy rápido AD, 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 AD Tienes 100% de precisión, al igual que como estás quieto Pero te estás moviendo un poquito Lo cual es una ventaja para vos porque para el rival se le hace mucho más difícil Poder pegarte en la cabeza Fíjense, lo voy a estar mostrando a continuación Voy a disparar quieto unos taps Tuk, 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 tuk ¿Ok? Las balas van al medio, donde está la mira, ¿sí? Ahora bien, voy a hacer unos AD muy rápidos UnOS AD muy rápidos son así Espameando AD, 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 AD ¿Sí? Son súper rápidos Pero si yo espameo estos AD súper rápido y disparo Fíjense la precisión que tiene mi arma a la hora de disparar Es prácticamente igual que al estar quieto Pero me estoy moviendo Lo repetimos de vuelta, ¿ok? Estoy quieto Disparo así, me muevo rápido Lo mismo Ahora bien, ¿qué pasa si hago los ADs un poquito más largos? Si hago los ADs un poquito más largos, obviamente Ya las balas, puede ser que una Vaya a la mira, pero las demás Seguramente vayan a cualquier lado, vamos a la prueba Hacemos unos ADs un poco más largos Las balas se van a cualquier lado Bien, y lo mismo pasa con un full auto, amigos Hacemos un full auto, estando quietos Fíjense, las balas, si sabes controlar bien recoil No como yo, las balas más o menos van siempre al mismo lugar Ahora, si hacemos un spray Haciendo AD rápido Las balas dentro de todo también van al mismo lugar Así que, ojo con eso y téngalo muy en cuenta Que haciendo ADs muy rápidos y muy finitos Vas a tener 100% de precisión Y para el rival se le va a hacer mucho más difícil Poder pegarte en la cabeza Tercer tip del día de hoy, le voy a estar contando algo Que me suele preguntar bastante, por lo menos en mi canal de Twitch Che Sirius, cuando saco la faca hago ruido Cuando cambio de faca a... No sé AK-47 hace ruido al hacer esto Hago ruido y me escuchan Y les voy a dar un tip relacionado a esto Imagínense que ustedes no tienen buoy Vamos a dropear el AK-47 Tenemos una Glock en mano Hay una forma para piquearla sin hacer ruido Y una forma para piquearla haciendo ruido Si nosotros la piqueamos corriendo Y presten atención a la diferencia de ruido Obviamente nosotros escuchamos que la agarramos Y el rival también escucha que la agarramos Si la agarramos corriendo Escuchen Si, se escuchó el ruido, no? Ok Ese ruido lo escuchamos nosotros Y el rival también Ahora bien Si la piqueamos Caminando Nosotros vamos a escuchar que la piqueamos Si Pero el rival no Y escuchen la diferencia de sonido Si Vamos caminando ¿Vieron? Usted me va a decir Pero no tiene lógica Porque si la piqueas Si la piqueas caminando También la escuchas Si Pero la escuchas solamente vos Que es un sonido Que obviamente te lo da el counter Para que vos sepas que agarraste un arma Diferente o nueva en tu inventario Si Como para que Es como un sonido de aviso Para que vos sepas que piqueaste un arma Diferente Si O nueva Pero no significa que el rival Vaya a escucharlo Si Es como cuando sacas la faca Tenés el arma Sacas la faca Y el Que hace la faca El rival no la escucha Bueno muy bien En el próximo tip Vamos a estar hablando un poquito De las granadas incendiaras Y las molotovs ¿Ok? Y básicamente Que diferencias hay Entre una y otra Para comenzar en realidad No existen diferencias Entre una granada y la otra Algunos piensan que la molotov Saca un poco más de daño O que la incendiaria Dura un poco más de tiempo Pero en realidad Las dos son iguales Si caminas sobre dos molotovs Perdidas al mismo tiempo Obviamente te van a sacar El doble de daño Porque hay dos molotovs a la vez Si No es lo mismo caminar sobre una moli O caminar sobre dos molotovs Si, veámoslo a continuación Las dos sacan el mismo daño Las dos duran el mismo tiempo Las dos básicamente Tienen el mismo rango de expansión La única diferencia Que hay entre esas Es que la molotov Vale 400 dólares Y la granada incendiaria Es un poco más cara Y vale 600 Pero bueno Esto generalmente Es así en todas las armas Las armas de los De los CTs Generalmente siempre Son un poquito más caras Pero bueno Esa es la diferencia Entre estas granadas Así que da igual cual usen Es lo mismo O sea si encuentran una molotov Y la quieren cambiar Con la incendiaria Háganlo Es lo mismo Da igual No es que una sea mejor Que la otra Y bueno lindos El último tip del día Hoy está relacionado Con el sonido Es medio una boludez Pero que se yo Les puede ser útil Si son un poco ingeniosos Al respecto Fíjense Fíjense que acá En jungla Barra ventana Acá en virage Tenemos el ducto Que cuando lo rompemos Hace un ruido particular Que es el siguiente Escuchen Hay como de chapa Como que se rompe el ducto Pero acá dentro También tenemos Este martillo Y este destornillador Que si le disparamos También hacen un ruido Dentro de todo particular Y este ruido Es bastante parecido Y se asemeja mucho Al del ducto Cuando se rompe Presten mucha atención ¿Ok? ¿Vieron? Es bastante parecido ¿A qué me refiero con esto? Que nada amigos Pueden utilizar el martillo O el destornillador Para hacer que rompan el ducto ¿Se entiende? Juegan un poco Con el ambiente del rival Es la idea Ahora mismo No se me ocurra Ningún tipo de jugada Para poder hacer Pero bueno Eso va a quedar en ustedes Piensen un poco ahí Imagínense Qué pueden hacer Qué jugada interesante Pueden hacer con el sonido Y nada Ténganlo en cuenta Boludo Ahí el martillito Y el destornillador Hace el mismo ruido Que el ducto Para poder engañar A los enemigos Y nada amigos Por acá el videito del día Si te gustó Un like Si sos nuevo Te invito obviamente A que le suscribas A sacar amigos gratis Y nada perrito Lo estamos viendo Puse mi videito Loco De esto Que hago yo siempre Así que nada gente Adiós para todos Y chau chau So fight And fight And die For the things You know you'll love Do what You think Is right And you like Do what you want